El Libro de los Vigilantes Capítulo 5 Observad todos los árboles, como en ellos despuntan las hojas verdes y todos sus frutos son para adorno y gloria. Ensalzad y considerad todas estas obras y entended que Dios, que vive eternamente, ha hecho todas estas obras. Año tras año no cambian sus obras, sino que todas cumplen su palabra, y todo pasa como Dios lo ha establecido. Considerad como los mares y los ríos de igual forma siguen su curso y no cambian sus tareas debido a sus mandamientos. Pero vosotros no habéis sido firmes, ni habéis cumplido los mandamientos del Señor, sino que os habéis apartado y habéis hablado palabras soberbias y duras con vuestras bocas impuras contra su grandeza. Oh, vosotros, los de corazón duro, no encontraréis la paz. Por eso maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida perecerán, y los días de vuestra destrucción se multiplicarán con una maldición eterna, y no hallaréis misericordia. En esos días vuestro nombre será maldición eterna para todos los justos y vosotros, pecadores, seréis malditos para siempre. Para los elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra. Pero para los impíos habrá maldición. Entonces se dará la sabiduría a los elegidos, y todos ellos vivirán, y nunca más volverán a pecar ni por olvido ni por orgullo, y los que reciban sabiduría serán humildes. No transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni morirán por la ira de Dios, sino que completarán el número de días de su vida. Y sus vidas serán incrementadas en eterna alegría y paz por todos los días de su vida. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.